Dicen lo que es de mi inquieto el menor es suicida 202, underground music La mente psíquica, la mente polémica F***ing suave arma Posiciones como lo de Dios se hace Solo se ve una vez La feba cambió de padecer Dímelo tu una vez Si conmigo te reconozo Vamos pa' mi cama Tengo whip muy sana Te lo hago en la noche Y te lo hago en la mañana Sé que por la tarde Solo sobran ganas Nos agarramos de mano Nos quedamos con la mente sana Vamos pa' mi cama Tengo whip muy sana Te lo hago en la noche Y te lo hago en la mañana Sé que por la tarde Solo sobran ganas Nos agarramos de mano Nos quedamos con la mente sana Arriba la quince, arriba la veinte Dicen lo que es de Nick Joy, el menor 202 es suicida Underground music La mente psíquica, la mente polémica Oye, movimiento cerebral F***ing suave arma El príncipe Dios El Baby Gangster, el Ria Dillonari, el Ria Dillonari, el Ria Dillonari, Florida Records Oye, PR Records Oye, PR Records Miami Dillon, Atlanta Records Brazilian Records F***ing suave arma Muy pronta a romper a la callosa con los dos mil álbum Pup, pu, pu, pu Oye Soy tu pandillero Te fa ver la mano Díselo Glonax Díselo White Punex Díselo Daily Dick Díselo Personalization Black Oye, arriba la quince Arriba la veinte Oye, el Tiger King La Latino Swatch Oye, Jungori En la casa Díselo Yung Shikrok